Hola, buenas tardes. No sé si me oís. Bueno, yo a vosotros no os oigo ahora mismo, pero como veo que me estáis diciendo que me oís, simplemente daros las gracias por estar ahí otra vez en otra sesión virtual de Internet en el Aula, en esta ocasión para presentaros el ya muy famoso kiosco de chuches 2.0 de Lara Romero, a la que todos conocéis, que está aquí ya también en la sala. Y creo que Lara realmente no necesita presentación. Todos conocéis a Lara ya perfectísimamente. Y si ella tiene micrófono, me gustaría darle paso ya para que podamos empezar la sesión. No sé si Lara me oye. Sí. Hola, Lara. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola y buenas tardes a todos los demás que os vais poco a poco incorporando a la sala. Muy bien. Si alguien, vamos a empezar ya cuando queráis, agradeciéndole a Lara el estar aquí una tarde de un viernes y agradeciéndoos a todos también que estéis aquí igualmente en un viernes por la tarde, que no es la mejor hora del mundo. Pero bueno, aquí estamos, veo que somos muchos. Si en algún momento queréis intervenir, simplemente si nos pedís paso a través del chat que tenéis aquí a la derecha, yo os puedo dar permiso, entre comillas, paso para el micro y así le podéis preguntar a Lara de Viva Voz. Bueno, pues entonces, si os parece bien, Lara, cuando quieras. Vamos a ver. ¿Me oyes, Lara? ¿Nos oyes? Sí, perfectamente. Bueno, pues cuando quieras, si te animas a empezar. Vale, perfecto. Me escucho con un poquito de eco. Prácticamente todos. Bueno, eso es normal, creo. Vale. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. Muy bien, te escucho alto y claro. Vale, pues nada. Vale, pues empiezo. Nada, deciros que buenas tardes, que muchísimas gracias por estar aquí, que para mí es todo un honor poder estar un ratito con vosotros y contaros algo más de lo que espero que ya muchos conozcáis. Empezando por el kiosco de estuche, lo que quería era hablar de la idea primero que tenía antes de que saliera todo este tema. Me apetecía muchísimo hacer algo colaborativo, pero con profesores de diferentes niveles. Los que me conocéis sabéis que he estado dando formación a profesores y quería algo que pudiera unir a todos esos que eran en ese momento mis alumnos. Pero la idea de las chuches surge de Víctor Cuevas, que me dice que en su instituto, a través de Twitter, hay chuches 2.0 en los recreos. Me encanta el término y pienso que tengo que hacer algo con eso. Decido definir chuches 2.0 como aquellas aplicaciones que no necesitan un registro ni una descarga previa, por dos razones. El registro, porque trabajamos con menores, la mayoría, y el estar trabajando con menores y necesidad de registro muchas veces sabéis que no se puede. Y después una descarga para una instalación en los ordenadores, ya sean los que tengan los propios alumnos o en las aulas de informática, es bastante complicado por conseguir que te den los permisos para poder instalarlos. Entonces creo que esta herramienta, si tenemos internet, pues nos iba a ayudar bastante. Lo que hago es que lanzo la idea a Twitter a ver qué pasa y empieza la gente a colaborar. ¿Cómo se colabora? Pues simplemente hay que hacer un tuit donde hay que añadir la descripción de las chuches que hemos encontrado, el enlace directo a las chuches y el hashtag chuche20. Es muy importante que la descripción sea clara porque después lo que yo capturo para el kiosco es exactamente lo que vosotros escribís. Utilizo Twitter porque creo que es una herramienta donde puedo estar conectada con muchísima gente y la idea puede funcionar. Las personas que empiezan a colaborar con las chuches, llega un momento que me preguntan que dónde está el kiosco. Y la verdad es que no tenía ninguno porque no sabía ni que la idea iba a llegar a tanto y que las personas iban a empezar a colaborar. Entonces lo que sí tenía bastante claro es que estaba viendo que estábamos trabajando de una manera colaborativa, que es cierto que también estábamos compartiendo aplicaciones, pero para mí lo más importante era que estaba creando un punto de encuentro y sacar partido a las fuentes. Sabemos que hay muchos proyectos donde aparece el listado de las personas que están colaborando, pero quería que no fuera simplemente un listado, sino que también fuera una manera de conocernos. Si un profesor, imaginaros que yo soy profesora de matemáticas, que no lo soy, pero si fuera profesora de matemáticas y un tuitero pone un hashtag con la chuche 20 y una chuche relacionada con la asignatura que doy, pues seguramente empezaré a seguirlo. Y es una manera también de hacer nuestro punto de encuentro o nuestro punto de aprendizaje. La herramienta que utilizo es un blog, pero no porque quisiera hacerlo en un blog. La verdad es que lo planteé en una wiki, aunque muchos piensen lo contrario, que yo las wikis no me terminan de hacer mucha gracia, la web me parecía un poco más complicado y el blog creo que era más accesible y sobre todo para que pudiéramos también haber un comentario, una interacción y por eso elegiré el blog. Imaginé cómo quería hacer el blog y después busqué la herramienta que me lo podía permitir. Quería que fueran horizontal para que fuera entrar directamente al kiosco y que se viera claramente qué es. Aparecen tres chuches siempre, que son las tres últimas que han sido publicadas, y tres pestañas. En la primera pestaña está la idea, para que la gente sepa qué es eso del kiosco de las chuches. Los kiosqueros 2.0, que son todas las personas que van colaborando y dónde está el gran almacén. Y las chuches 2.0, pues dónde están todas. Ahí, bueno, he puesto un número redondo, más de 150 kiosqueros, pero creo que ya van por 192 y la verdad es que ya hay más de 200. Lo que pasa es que voy poquito a poco subiéndolas y entonces también me cuesta el llegar a tenerlos ya todos colocados a principio de año. ¿Cómo llegan todas estas chuches de tantísimas personas que están colaborando? ¿Qué es lo que hago para poder guardarlas? La verdad es que es un trabajo, porque es buscar el hashtag chuche20, por eso es importante que sea el chuche20 y no en plural, porque si es en plural tendría que hacer dos búsquedas y siempre estamos etiquetando una sola chuche, no estamos poniendo más de una en un tuit. Después busco aquellas que cumplen los requisitos, que son aplicaciones que no necesitan de un registro ni de ninguna instalación y ese tuit que guardo lo hago a modo de foto y se enlaza con las chuches que se han publicado. A partir del día, creo que cuando hemos vuelto a las clases, el día 9, he empezado a utilizar las chuches de otra manera, bueno, a guardarlas en el blog de otra manera, pero creo que no se están guardando. Estoy guardando solamente la URL y me da la impresión que está habiendo un fallo. Entonces, nada, estoy dando vueltas todavía a ver cómo lo sigo haciendo para que sea más sencillo. Todos los días las chuches se publican a la hora del recreo, una manera de hacer un guiño a que es un kiosco y que se asemeje más a eso. Entonces, nada, un horario de 11 a 11 y media, que es la hora del recreo, aunque en verdad es cuando lo publico en Twitter. En el kiosco empieza a estar sobre las 10, 10 y media de la mañana, así que si veis algún fallo a esa hora, pues nada, dame un poquito de tregua hasta la hora del recreo, que es cuando ya creo que está todo bien. Bueno, ahí yo creo que más de 300 chuches en el kiosco ya, más todas las que tengo guardadas, que iré publicando este año. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con tantísimas chuches? ¿Cómo encontramos lo que estamos buscando? Debajo de las tres chuches que habéis visto antes, que son las de la portada, está la nube de etiquetas. Se puede utilizar perfectamente por la nube de etiquetas, pero si no la encontráis, en la tercera pestaña, que es la de las chuches, como están todas en la misma página, simplemente con el poner el control F de nuestro ordenador y la etiqueta que estemos buscando, lo podemos encontrar. Hay muchísimas personas que me han pedido un buscador. No quiero poner un buscador porque creo que no hace falta. Está la parte de las etiquetas y están todas las chuches en la misma página. Al estar todas en la misma página, con el control F del ordenador, tenemos nuestro buscador. También porque quiero incentivar muchísimo las búsquedas a través de las etiquetas. El que sean capaces de hacer búsquedas efectivas y, sobre todo, enseñar a nuestros alumnos a que busquen de una manera efectiva en la red. Bueno, como todo kiosco que se precie, tiene un almacén. Ya sabéis que he intentado que la estructura sea muy clara y entonces también que el horario sea a las 11, 11 y media del recreo, pues tenemos un almacén. ¿Quién está en el almacén? En el almacén están los que yo llamo kiosqueros del mes, que los voy nombrando todos los meses. Os voy presentando a Silvia y a Oriola. Bueno, la mayoría de estos seguro que los conocéis. A Tamara y Alberto. Ellos cuatro fueron las personas que más me apoyaron desde el principio e hicieron que el kiosco tuviera el tirón para que más personas estuvieran colaborando. Mónica es una enamorada del kiosco y ha grabado vídeos hablando del kiosco también y yo creo que va donde puede enseñándolo. Y Juan ha estado del principio, tan del principio que estaba en la idea cuando no había ni kiosco. Estefanía y Conchi, la verdad es que son dos personas que tienen unas chuches preciosas y hay muchísimas de las chuches de ellos que están todavía en el almacén, que no están colocadas. Bueno, Enrique, Javier, Mamen y Luz, para mí son personas que van a cuenta gotas. Desde que han conocido el kiosco van añadiendo una, dos, tres al mes. Entonces, eso hace que pueda seguir bastante el kiosco sin que se agobie, ¿no? Porque si a mí me mandáis diez al día, prefiero que me la vayáis racionando un poquito porque es muy difícil y tardará más tiempo también en salir. Después está Raúl y Paco. La verdad es que son dos personas que han sido kiosqueros del mes en verano y para mí tiene muchísimo mérito que en verano me hayan mandado tantísimas chuches como para nombrar los kiosqueros del mes. ¿Cuántas hay que mandar? Pues podéis mandar todas las que queráis, pero cuando ya llega a ser como casi una por día o por lo menos más de quince, ya os nombro kiosqueros del mes. Maru, la verdad, que es muy especial porque ha abierto el año. Es la kiosquera de septiembre, bueno, del año pasado, de septiembre. Y no hay nadie más porque todavía no sé cómo gestionarlo todo y cómo hacerlo. Le quiero dar una vuelta al almacén, incluso a lo mejor pues proponer lo que sean ellos directamente lo que lo lleven. Entonces, nada, estoy dándole vueltas al kiosco y nada, os lo cuento porque todas las ayudas que podáis vosotros aportar, pues yo encantada. Después hay unas aportaciones especiales. Está Carlos, que conocéis como Carlitos Vais, que cada cambio de estación cambia el playlist porque se trata de escuchar música, es una música tranquilita para poder navegar por las chuches de manera relajada y podéis suscribiros sin tener que entrar en el kiosco y tener el playlist de música que para trabajar bien es estupendo. Bueno, Javier ha hecho el jingle del kiosco. No lo canta él, lo canta otra persona, pero él ha sido el que lo ha montado y el que me lo ha mandado. Después a Tamara, que es una artista y tiene unas imágenes preciosas que veréis por todo el kiosco y bueno, lo mejor es que me ha creado al monstruo de las chuches. El monstruo de las chuches es un guiño a un amigo que tenemos en común y bueno, podéis averiguar quién es porque lo presento en el kiosco y como ya sabéis cómo buscar, será fácil encontrar quién es el monstruo de las chuches. En esta página, sobre todo lo que os quiero enseñar es para mí la parte buena y la parte no tan buena del kiosco. La parte buena es haber incluido a profesores, que esas aplicaciones busquemos el lado educativo nosotros, no al contrario, que nos digan exactamente qué es lo que tenemos que hacer, sino nosotros poder trabajar con creatividad y con imaginación y probarlo de diferentes maneras, sino lo mejor para mí es que también han entrado alumnos. Alumnos me refiero a colaborar, mandando chuches, utilizándolas y para mí eso es bastante rico. La parte peor que llevo es el tiempo, la velocidad de Twitter ya voy a dejar de luchar con ella, el blog va a un ritmo, Twitter va a otro y yo publico una al día y no más de una chucha al día porque no vaya a ser que después me acusen de estar incentivando la obesidad infantil. Entonces, es una chucha al día que no pasa nada. Y después, la otra parte peor es colocar un hashtag que la gente lo conozca, que lo escriba bien, es bastante difícil. Por lo menos a mí me lo ha parecido. Mirad que es fácil, pero cambia si me ponéis chuches 2.0, el hashtag para empezar con el punto se pierde y con chuches no la encuentro. Esta es la segunda fase del kiosco. La primera era llenar el kiosco de chuches. La segunda son utilizarlas, estas chuches en el aula y contar cómo lo estamos haciendo. No solamente contar lo que es la herramienta, sino cómo la utilizas tú. Entonces, podemos encontrar una chucha que sea para crear un vídeo y la estén utilizando igual en primaria que a lo mejor en secundaria y evidentemente de diferentes maneras. También se puede colaborar en la segunda fase añadiendo tutoriales o artículos que hablen de esa chucha que pasa bastante a menudo, donde nos da más información de cómo poder utilizarla, aunque no sea de manera educativa, sino la parte más técnica. No creáis que esta segunda fase ha empezado ahora, sino esta segunda fase lleva desde el principio. Es más, he cogido dos tuits como ejemplo que son del principio del kiosco. Veis que además está Silvia y ahí está Laura. Y Laura, por ejemplo, es bastante completa porque nos ha hecho la chuche, lo que aparece con la chuche, que es un avatar y cómo ella lo ha llevado en su clase de francés. Y con Silvia se ve la voz, me parece, de Manuel y un tutorial de Raúl, de Raúlillo Diego. Entonces, creo que también es bastante útil. Entonces, se trata de que tenemos un bote lleno de chuches, tenemos muchísimas, pero las aportaciones son menos. Creo que si dejamos una chuche, también es importante que si utilicemos alguna, pues me lo contéis. Después me pasa que cuando veo las estadísticas del blog, llego a personas que han utilizado las chuches, que han escrito un post en su blog de cómo lo han utilizado, pero que no me lo han mandado. Entonces, al no mandármelos, pues me cuesta más encontrarlos. Cualquier cosa que utilicéis y que creáis que puede añadir esas chuches, pues me lo podéis mandar. Estoy abierta además a nuevas ideas. De todas maneras, por la parte más pedagógica del kiosco, lo que podemos sacar de ello, está la página web, está en una Wix, donde tenéis una guía didáctica en el segundo tarrón. El primero es que lleva directamente al blog. El manual de uso, que hay tres videotutoriales. Bueno, el primero es una presentación de bienvenida y los otros dos son dos mini-vídeos de cómo colaborar y de cómo buscar. Entonces, de todas maneras, si se os ha quedado alguna duda, aunque ahora pueda contestar, también tenéis los vídeos que muchas veces al ser visuales es más fácil. Nada, las noticias simplemente es donde se nombra al kiosco o las presentaciones que he hecho, de dónde he ido a enseñarlo, que yo creo que ya voy a dejar de enseñarlo y que sean algunos que os quiero a los que lo enseñen. Y a quien se lo agradezco porque es muchísimo trabajo, por lo menos a mí me lo ha parecido y me lo sigue pareciendo. Entonces, por eso estoy dando vueltas a intentar hacerlo mucho más sencillo. Y nada, no sé si he ido muy rápida, pero ya sabéis que soy andaluza y que hablo un poquito rápida y que ya hayáis enterado de todo. Muy bien, muchísimas gracias, Lara. Está fenomenal. Nada, vosotros. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido porque yo también soy una enamorada del kiosco y he comprado muchas chuches, ¿eh? Lo tengo que hacer aquí. De todos modos, si alguno de los asistentes le apetece preguntar algo, yo os doy el micrófono rápidamente. Me doy el permiso de micro, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Os paso el micro y os podéis preguntar la voz a Lara o si preferís teclear, pues aquí también está el chat para teclear. ¿Alguien le apetece unirse a preguntarle algo a Lara? Me lo he explicado todo muy clarito. Sí, la verdad es que está todo tan claro y es tan bonito visualmente que no necesitan muchas aclaraciones. Bueno, a mí lo que más me gusta ahora es el mapa de todos los kiosqueros. En medio donde aparecen los kiosqueros 2.0 aparece, es verdad, el kiosco, pero también el mapa de dónde están. Y es más, he ido poniendo a la gente más o menos donde veían la bio y hay gente que me escribe para decirme, no, no, yo no estoy viviendo ahí, vivo en tal sitio. Entonces está muy bien ver a tantísima gente. Es importante, ¿eh? Lo de localizar a las personas, ¿eh? A los colaboradores y a los usuarios de chuches. Yo creo que es importante localizarlos, los sientes un poco más cerca, ¿no? Si los tienes localizados. ¿Es así? Sí, bueno, y además porque yo siempre intento que el kiosco no se vea como una cosa solamente mía porque es que todo el contenido es de las personas que van colaborando y poniendo las chuches. Yo también he puesto, o sea, y también mía, ¿no? Pero como una más. Entonces yo lo que hago es ordenarlas y dosificándolas de una en una. Entonces yo creo que el gran trabajo es de la gente que va encontrando, que se acuerda, que pone el hashtag, que la utiliza, que hace el post, que me escribe o que hace un tutorial y que se pueden colaborar de muchísimas maneras, poniendo música, haciendo las imágenes, no solamente creando el contenido. Yo he visto que tienes por ahí vídeos en YouTube, enseñando a buscar. Sí, porque muchas veces, a ver, 140 caracteres para explicar cómo buscar las chuches muchas veces es difícil. Entonces se hice los dos mini vídeos tutoriales. Uno es para cómo compartir, decir, poniendo el hashtag chuche20 y después el otro de cómo buscar, que creo que es lo que a la gente más se pierde. Y bueno, creo que es bastante sencillo, ya os digo por eso, porque están todas las chuches en una sola pestaña. Mira, desde México tienes aquí unos asistentes. Yo no sé si queréis el micro para preguntarle algo a Lara, os lo paso. Yo ves que vas a tener chiches muy internacionales. Bueno, si alguien más quiere hacer, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Lara para que nos cuente algo más sobre este kiosco, yo creo que todo el mundo está tan impresionado que no tiene palabras, ya Lara, para preguntarte. Yo tengo una. A ver, ¿nos han dicho más o menos cuántas chuches hay? ¿Cuántos kiosqueros hay? ¿Qué áreas cubren las chuches, más o menos? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué áreas cubren las chuches? ¿Todas las áreas, todas las asignaturas, todos los campos? Bueno, es que como no va por asignaturas, hay muchas personas que entran y dicen, voy a buscar lengua. No se trata de buscar por asignaturas, sino de buscar qué quieres hacer. Es decir, quiero trabajar con fotos, quiero trabajar con vídeos. También, incluso si quiero trabajar con una herramienta en concreto, es decir, quiero trabajar a ver qué puedo encontrar con YouTube o qué puedo encontrar con Google. Entonces, también lo puedes buscar así. No se trata de buscar por asignaturas. Es más, intento no hacerlo por asignaturas. Para mí se trata de ser muchas veces que sea diferente. Igual cuando muchas veces la gente me manda juegos, los juegos no son chuches, los juegos son juegos. Entonces, el diferenciar qué es una chuche y qué no lo es, pues muchas veces también cuesta. Mira, tenemos un par de preguntas. Nos pregunta una de las asistentes cómo se te ocurrió y luego también si está enfocado a algún nivel de estudio en especial. No, no está a ningún especial, la verdad, porque ya os digo que incluso, bueno, personas que no tengan que ser educadoras o educadores les puede servir porque hay algunas que son para embeber, para mandar archivos. A lo mejor quieres mandar 9 gigas y evidentemente no los vas a mandar por correo electrónico, pues puedes utilizar una chuche para hacerlo. Es decir, más son utilidades o funciones que puedan hacer que en sí para una asignatura en concreto. Creo haber leído también si hay para educación especial. Como son herramientas, son todo para cómo se puede utilizar. Y sí que hay algunas a lo mejor más orientadas a esas etapas. Bueno, a infantil y a especial. ¿Alguien me pregunta cuánto tiempo? Estrella te está preguntando, ¿cuánto tiempo le dedicas al tiosco? Bueno, cada vez menos. Al principio muchísimo. Al principio muchísimo tiempo, que yo creo que demasiado, pero también era montarlo, ¿no? A ver qué... Estoy escuchando ahora un montón de eco. Es que tenemos a Ángel. Hola Ángel, que estamos viendo en cámara, que nos ha pedido paso por la cámara. Vale. Nada, le estaba contestando a Estrella de que sí que... Pues me quito un momento los cascos para contestar a Estrella porque si no me escucho demasiado en eco. Que al principio le dedicaba muchísimo tiempo, pero mi idea siempre es que fuera sencillo. Entonces yo creo que me estaba perdiendo un poco. Intento hacerlo menos tiempo. ¿Cómo? Pues la mayoría de las veces un día capturo bastante, las ordeno y a lo mejor hago un mes o quince días. Y después está todo programado. A las once, aunque lo vayas revisando todos los días, el tuit de la chucha está programado para que salga a esa hora en concreto. Entonces intento utilizarlo en menos tiempo porque tiene que ser algo igual que la gente disfruta, también disfrutar yo. Porque por esto no te pagan, sino lo haces porque te apetece, porque crees en esto, porque estás viendo que esto puede ser útil para muchísima gente. Ya sí me pongo los cascos de nuevo. Ya sí me pongo los cascos. Muy bien. No sé si estás viendo en pantalla a estos compañeros y compañeras desde México que han activado la cámara para saludarlos. Sí. Pero ahora no los veo. No sé si te querrán preguntar algo. Mira, tienes una nueva fiosquera. Vale. Mira, y estrella. Un bautizo de kioskera. Un bautizo de kioskera. Te pregunta Gonzalo, que se acaba de incorporar, te pregunta Lara si tenías un vídeo en YouTube explicándolo. Sí, está en la Wix, es donde está el vídeo que explica tanto cómo colaborar como cómo buscar. Perdón. Tanto cómo colaborar como cómo buscar. A ver Raúl, muchas gracias. Nos lo estás diciendo que hemos creado que ha creado Lara, una kiosfera. Pues sí. Antonio nos hace una pregunta, Lara. ¿Has encontrado dificultades para almacenar las creaciones? No, porque la verdad es que son imágenes pequeñas y nada, me he creado una plantilla donde voy guardando la fecha donde va siendo publicada la chuche con la URL por si acaso, el enlace directo y nada, en diferentes pestañitas ordenadas por meses y varias copias. Y online y no online por si acaso. Tengo que cambiar todo el kiosco de sitio. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna pregunta? Lara, yo os puedo dar micro. Yo sé que cuando somos muchos con el micro hay mucho eco, pero si alguien más se anima a hacer alguna pregunta en alto, puedo quitarle el micro a alguien y dejárselo a una persona nueva. Lara, ¿y la aplicación didáctica de las chuches? ¿Te la mandan también los kiosferos? ¿La buscas tú? ¿Ambas cosas? ¿Te parece que es importante que las chuches tengan una aplicación didáctica? Bueno, no tienen por qué tener todas una aplicación didáctica. Lo que pasa es que sí que nos pueden ser útiles al trabajar con las nuevas tecnologías. Entonces, si estamos trabajando en nuestra clase y queremos, estamos haciendo un blog, lo importante no es a lo mejor, digamos, beber algo o que algo nos quede una imagen con un efecto especial. O sea, lo importante es todo lo que estamos haciendo. Pero sí que nos puede ser útil. Pero no tiene por qué solamente ser a docentes. Tienes una pregunta de María Rosa. Si utilizas las Presi para algún tema. He utilizado Presi para hacer una presentación del kiosco, pero como chuche, ¿no? Porque las Presi necesitan que te tengas que logar. Y es una de las cosas con las que no se puede. Porque las chuches son aquellas que no nos logamos. Es importante recalcar esto. Las chuches no pueden ser necesitas resistentes. Bueno, y también lo que dice Cristina por el chat, que algunas de ellas son divertidas para pasarlo bien, para pasar el rato. Y evidentemente hay muchísimas que son para echarte unas risas y que también se puede utilizar evidentemente en clase. el último minuto o los dos últimos minutos de clase. No sé, yo creo que de todo se puede aprender. Que lo que se trata es de que acabamos de una piedra. Se trata de la utilidad que tú le vayas a dar. Yo doy fe de que algunas de las chuches realmente son para pasar un buen rato. Lo digo por experiencia propia porque en una ocasión compré una chuche de unos Smarties. Sí, sí, sí. Y me reí un buen rato convirtiéndome en un Smarties. Y la Cristina también ha jugado como yo todos. Hemos jugado. Y yo también he jugado muchísimo. A mí me parece una idea... Bueno, me ha parecido una idea estupenda desde que lo conocí. Tengo que reconocer que... Estoy encantada además de que estés aquí. ¿Tienes otra pregunta? John te pide... John te pide permiso para algo. John te pide permiso para algo. John puede subirlo sin problema. John puede subirlo sin problema. Estoy esperando sus chuches que me dijo que me iba a mandar. Mira, antes hablábamos de especial y Raquel dice que las utiliza. Y Raquel dice que las utiliza. ¿Alguna cosa más de que os gustaría hablar con Lara? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todos modos, mañana, a partir de mañana, por la mañana, espero, podréis ver la sesión grabada. La colgaremos en Internet en el aula como es habitual con todas estas sesiones virtuales que realizamos. La podéis tener ahí a vuestra disposición para volver a escucharla o a verla. Bueno, esta serie de felicitaciones, como no cabía otra posibilidad, ¿eh? Como era de esperar. Sí, estoy viendo y estoy contestando algunas cosillas por el chat. Nada, un placer ver además a gente que conozco escuchándome de nuevo. Cuando me han escuchado ya muchísimas veces, me alegro mucho que estén aquí apoyándome. Además, tenemos que darte la enhorabuena no solamente por el trabajo que es genial con el kiosco, sino también por ese premio que acabas de recibir de elite en la convocatoria de materiales educativos, en la última, de 2011. Así que aprovecho también para volverte a dar la enhorabuena. Voy a traer la enhorabuena. Espera, me estaban preguntando también los enlaces que ahora ponemos los enlaces tanto del blog como de la UI por el chat. Y nada, el premio pues no me lo esperaba y me alegro y ha sido para mí una alegría enorme. Y evidentemente nombrar a tantísimos kiosqueros, ¿no? Que sea el poder haber creado algo con tantísima gente y sobre todo con algo que yo creo que es muy sencillo porque simplemente es un tuit con un hashtag, ¿no? O sea, es decir, no nos empezamos complicando nada. Es muy sencillo recoger la suite, poner su tuit. Ahí estamos de acuerdo, pero lo que no es nada sencillo es después organizarlo y demás como lo haces tú. Aquí tenés el enlace al kiosco, a la URL del kiosco directamente. ¿Por qué? ¿Cómo está él, Laurita? Tienes aquí abajo también, Lara, acaba de seclear la presentación en UI para todos vosotros. Bueno, pues sí, si tenéis alguna otra pregunta para Lara, si no, podemos ir cerrando, si os parece. Si quieres concluir de alguna manera, Lara. Nada, que daros las gracias porque es viernes, son las 8 de la tarde y se está muy bien cenando por ahí y tomándonos una cervecita y me alegro de que haberos quedado. Y los que no han estado desde España, pues todavía más, darles las gracias. Me emociona que haya llegado hasta ahí. Gracias a ti por aceptar la invitación y por colaborar con Internet en el aula. Gracias. Igualmente. Bueno, pues vamos a ir cerrando, si os parece, a todos. La semana que viene tendremos otra sesión virtual, esta vez para hablar de AulaBlog. Así que os esperamos otra vez el jueves a la misma hora, a las 7 y media. Gracias.